El aspirante a candidato independiente a gobernador del Estado, Gabriel Mijares Valles, no logró reunir el 3% del apoyo ciudadano requerido para lograr el registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por lo que se retiró de la contienda electoral y a pesar de no haber obtenido el triunfo, dijo estar emocionado por la forma en la que se dieron los acontecimientos y la respuesta de los electores. Sin embargo, nosotros de verdad estamos muy entusiasmados por cómo se dieron las condiciones del proceso, más que estar desganados por no haber logrado cumplir el parámetro, estamos muy estimulados por la reacción de la gente, la verdad es que consideramos que la plataforma que logramos establecer en ese vínculo con la ciudadanía nos permite visualizar un potencial muy grande, lo mencionamos desde el inicio del proceso, nuestra participación iba a abonar a que las condiciones de la democracia en Durango mejoraran, yo creo que va a ser una cicata incluso para los partidos, para que mejoren las prácticas tan estrechas de criterio en la designación de sus candidatos, en el PRI por ejemplo se impone el criterio del gobernador y de un grupo de gentes en las élites del poder, en el PAN tienen que importar hasta candidatos porque no tienen sus propios cuadros, entonces la ciudadanía eso lo procesa y la ciudadanía no lo manifestó, desafortunadamente la valla si estaba alta, cubrir 20 municipios en 40 días y adicionalmente tener el 3% del padrón electoral si representaba un reto importante pero nosotros lo asumimos como tal, si nosotros lo hubiéramos logrado hubiéramos tenido una plataforma muchísimo más sólida que los partidos minoritarios en Durango, no es posible que a usted le pidan un 3% del padrón electoral y a partidos históricos como el PT o los chiquitos como el partido duranguense tengan votaciones que no sobrepasan ni los 20 mil en el proceso electoral del 2010. Reportó para HP, Erika Uribe.